Y bien, un tema recurrente en este programa es el de la modernización del Estado. Los hechos de corrupción son un constante llamado a esa meta, ¿no es cierto? Tenemos que conseguir la modernización, la transparencia, una gestión por resultados, no un Estado patrimonialista en donde el jefe de la institución se siente el dueño de los recursos y decide sobre ellos como si fueran propios, etc. Bueno, estamos con Dilda Rojas, Secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, cuya labor consiste precisamente en empujar algunas de las líneas que tienen que ver con la modernización del Estado. Dilda, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, señor Altado. Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero quería ver cómo vamos. Por ejemplo, para comenzar en el tema de las... Comencemos con el tema de la descentralización, que es un tema complicado, porque si bien tiene aspectos positivos, sin embargo también ha acentuado la ingobernabilidad en algunos temas. Por ejemplo, aquí hemos estado viendo claramente en educación, hay direcciones regionales que no acatan las disposiciones del ministerio relativas a la carrera pública magisterial, que es un asunto de interés nacional, ¿no? Hay superposición de funciones entre el gobierno local, la UGEL, el director ya no sabe a quién responder, el director porque todo el mundo le pide informes, la dirección regional, la UGEL, el alcalde, etc. Entonces esto es un caos en muchas... Entonces los sectores no puede... el país puede volverse ingobernable. En fin, para esto se suponía que los ministerios tenían que haber aprobado en el Congreso las leyes de organización y funciones de los ministerios, donde se establecía qué funciones le competía a cada nivel de gobierno, ¿no es cierto?, una delimitación de funciones. Eso debía ir a ordenar este asunto. ¿Eso cómo está? Bien, nosotros justamente el primer paso en nuestra estrategia para establecer el Sistema Nacional de Modernización de la Gestión Pública es el ordenamiento del Ejecutivo. Y hemos empezado con la formulación de las matrices de delimitación de competencias y funciones de los tres niveles del gobierno. El gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, tanto provincial como distrital. Porque sabiendo quién hace qué, podemos decir a quién le corresponde tal o cual responsabilidad. Y entonces evitaremos los conflictos. Porque no es que le echen la culpa al gobierno nacional o le echen la culpa al gobierno regional cuando de repente la competencia está en el gobierno local o en el gobierno regional o viceversa también, ¿no? Lo que sí en este ordenamiento también, yo creo que la ley orgánica del poder ejecutivo establece claramente la rectoría de los ministerios respecto a las políticas nacionales. Pero no hay sanciones si es que esta no se cubre. Si esta rectoría no es acatada. Pero mire, yo creo que también las políticas nacionales no tienen que ser pues un mucase de arriba hacia abajo, sino que tiene que ser una política nacional elaborada con participación de los gobiernos regionales, los gobiernos locales, lo cual no significa que uno se esté supeditando, sino que uno está recogiendo la problemática. Y eso no lo están haciendo. Nosotros hemos hecho esto con la política nacional de simplificación administrativa. Hace una tarea de nueve meses, muy larga, se han hecho las consultas con los gobiernos regionales, con las municipalidades, funcionarios de los ministerios, de los organismos públicos, nos hemos organizado y al final terminamos con una mesa de expertos en simplificación administrativa. De manera de tener realmente una política que responda efectivamente a las demandas de la ciudadanía, a las capacidades de los gobiernos regionales, locales, pero sobre todo que articule para que haya, por ejemplo, se le otorgue a los gobiernos regionales y locales metodologías, herramientas, que les permita desarrollar bien el trabajo, porque finalmente la finalidad de este proceso de modernización es la obtención de mayor eficiencia. Vamos por partes. Usted me dice que han hecho unas matrices de delimitación de funciones entre los tres niveles de gobierno, cuatro en buena cuenta. Bueno, esas matrices son teóricas, es decir, tienen que expresarse en una norma. ¿Esa norma existe? Sí. Ya tenemos, por ejemplo, la matriz de delimitación de competencias y funciones del Ministerio de Trabajo. Salió publicada... Ah, bueno, eso es muy sencillo. No, 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 es que esa matriz ha sido trabajada, primero, a nivel del Ministerio. Que el Ministerio diga, estas son mis competencias de gobierno nacional. Y luego se fueron a talleres con gobiernos regionales para que se estableciera cuál es la responsabilidad a nivel de gobierno regional y de gobierno local respecto a estas competencias. Sobre todo son los ministerios con competencias compartidas. Bueno, pero de acuerdo, entonces los talleres, hicieron los talleres, se llegó a un cierto consenso y eso se expresó en una norma. Así es, o sea, se han... Hemos llegado hasta el nivel de mesa intergubernamental con gobiernos locales, en los que ha participado la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, la Asamblea... De acuerdo, pero le estoy preguntando por tercera vez, Mila, ¿esto se expresó en una norma, digamos, esto se concretó?